Delante, detrás, un, dos, tres Y seguimos con su programa Vida Infantil Antes de comenzar con los trabalenguas Si hay alguna actividad, evento, 15 años o algún cumpleaños Llamen al número del charrido de calderas El número es el siguiente El número del señor Alfredo 0426, 755, 36, 29 Se los repito 0426, 755, 36, 29 Y al final es 24 Se llama este trabalenguas, ya sé que es difícil Superfrágil, pastica, kiliquigoso Superfrágil, piquialioso La flota, superfrágil, piquialioso No entendieron, ¿verdad? No. Claro, ni yo mismo me entendí. Entornillado. El cielo está entornillado. ¿Qué no va a ser? Todo ya lo entornillará. Este es entornillador que algún buen deseo entornillador será. A ver. Rosa Rizos reza a Rusos con sus rizos. La reza Rosa Rizos va a trenzar sus rizos. Atención para la siguiente. La va a decir todos. Y el que la diga mejor, gana un punto. Había una gatita ética, pelítica, pilín, pin palética, pelada, peluda, pilín, pin, puna. Y se enamoró de gatito ético, pelético, pilín, pin, pelito, pelado, peludo, pilín, pin, puno. Y tuvieron gatitos éticos, peléticos, pilín, pin, péticos, pelados, peludos, pilín, pin, puros. ¿Quién la dice? ¿Quién se atreve? Si quieres le pongo una más fácil. A ver. Voy a buscar la que sea por. Ajá. Me han dicho un dicho que ese dicho que he dicho yo, ese dicho está mal dicho. Pues si yo hubiera dicho el dicho, estaría mejor dicho que ese dicho que dicen que algún día dice que yo. ¿Quién se atreve a decir? Nadie. Ah, muy difícil. Budilla, Budillo, se quiere desembullar el desembullador que será un buen desembullador. Y hasta aquí sus trabajemos. Vamos a un cuarto musical y ya nos dejamos. Pero antes, este programa sale gracias a. En la de 10 hermosos, allí tenemos. Parquillas y tiritas, promoción 2 por 1 dólar. Parquillas grandes con tope. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.